La medallista olímpica Paola Espinosa vive un verdadero calvario. Resulta que tras su regreso del campeonato nacional en León, le informaron que siempre sí necesitaría visa para viajar a Toronto, Canadá, donde participará en sus cuartos Juegos Panamericanos. Me da mucho coraje por la falta de comunicación de todos, porque no puedo creer que no nos podamos poner de acuerdo para ver si tienes visa o no tienes visa. Y más cuando estamos a una semana y yo tendría que salir hoy y no sé si voy a salir porque no tengo visa. Entonces al principio te dicen que no necesitas, que con tu acreditación puedes pasar. Y yo estoy en el nacional y me avisan una semana antes, no sabes que siempre sí necesitas visa. La atleta mexicana dijo a El Universal que trató de solucionar el problema, pero al acudir a la Embajada de Canadá, le informaron que ya había una visa expedida a su nombre. La embajada, increíble, nos atendieron perfecto, pero no nos pueden dar una segunda visa porque yo ya tenía visa. O sea, ya hay una visa con el nombre de Paola Espinosa, con mi número de pasaporte y pues la embajada no puede hacer nada porque ya existe esa visa. Entonces vamos al Comité Olímpico a ver quién tiene esa visa, a buscar entre papeles y todo, quién la tiene. No se encontró nunca. Entonces la verdad es que no sabemos qué vaya a pasar. El Comité Olímpico Mexicano asegura que la clavadista ya cuenta con un documento para viajar. Sin embargo, ella desmiente esta versión. El Universal TV El Comité Olímpico Mexicano